El América debutó en la Closura 2022 este viernes en el Coutemoc frente a Puebla y algo desabastecidos de piernas. Y es que hay siete bajas en total de cara a esta primera jornada del torneo que recién arranca, cinco de COVID, dos que todavía no están listos. Y en base a esto vamos a hablar un poquito de lo que va a ser para ellos comenzar el torneo en esta situación, porque puede suceder que pierdan el primer partido. Mauricio Pedrosa, Pilar Pérez y Adal Franco nos acompañan. Es que yo digo lo de perder porque del otro lado está el equipo de Nicolás Larcamón, que no tiene ninguna baja, ni por COVID, ni por lesión, y que afrontarán también con mucha ilusión esta primera presentación en el Closura. Nuestro compañero César Caballero hablaba de cuáles son esas bajas, y las tenemos aquí, Emanuel Aguilera, Fernando Madrigal, también está el tema de Federico Viña, son los positivos por COVID, y en un proceso de recuperación están también viviéndolo para poder reincorporarse lo antes posible. Jonathan Dos Santos, Diego Valdés no están al 100% físicamente, en fin. Adal, comienzo contigo. ¿Cómo ves el arranque de la América? Estábamos escuchando a Santiago Solari, como siempre tan caballero, tan elegante en la conferencia de prensa, dejando claro la ilusión que hay, las energías renovadas para comenzar con el pie derecho el año. Y lo es, porque así se ha comportado Solari, no nada más como técnico, también a lo largo de su carrera como futbolista, es un tipo de una sola línea, y que va a las declaraciones de librito, ¿no? Es un profesional en ese sentido, no dice mentiras, en lo más mínimo, creo que la crítica en este torneo, en todo el deporte, en el fútbol del mundo, tendrá que bajar, porque no podemos exigirle a la América si liga 5, 6, 7 partidos, sin ese fútbol que todos esperamos, por el tema del COVID que está mermando a todos, ¿no? Pero sí me parecen un tanto exageradas, aunque para nada son mentiras, pero me parece un poco exagerado decir, es que tenemos ese abasto de piernas, con las siete ausencias, demás, bueno, pues es entendible cuántos refuerzos no van a estar disponibles con sus equipos, porque recién llegaron, el caso de Jonathan, el caso de Valdés, los futbolistas que tenía lesionado, que se suman a los de COVID, yo con América lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo, es que no hay que hablar, y no voy a hablar de las exigencias o las ilusiones que genera la América en la fase regular del torneo, no, para nada, hasta la liguilla podremos ya entonces hablar de América, la exigencia para Solari, ese título se acabó, no hay más, de nada va a servir que vuelva a dominar como lo ha hecho en los últimos torneos, de nada va a servir que sea el líder general con récord de absolutamente nada, la presión, la obligación, la exigencia, porque acá no se te premia para nada con eso, cariño, no es un torneo largo, es una liguilla en el fútbol mexicano, que ganó Solari el torneo pasado, nada, crítica, es así, de nada sirve ser el líder general, de nada, llámate América, llámate Guadalajara, llámate Tigres, de nada sirve en el fútbol mexicano dominar así, la hora buena es en la liguilla donde ha reprobado en par de ocasiones Solari, eso sí, por eso de nada sirve lo que haga, Solari creo que tiene que cambiar la estrategia y decir, si me meto de primero, de tercero, de cuarto, en repechaje, es lo mismo, tengo las mismas posibilidades en liguilla de poder pelear por el título, es así, en el fútbol de Grecia, del país que ustedes me digan, está bien, pases largas, ahí yo hubiera sido campeón y le hubieran puesto una estatua, acá no, es así. No, pero eso sería aportar a la mediocridad, ellos van a dar el 100% desde el primer día, Mauricio, ¿qué pasa? ¿Estás como en desacuerdo? ¿Estás aturdido? ¿Qué sucede contigo? No, 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 estaba viendo el reloj porque, pero hay un programa muy bueno que se llama Cronómetro en ESPN Deportes, que afortunadamente tiene un contador que limita la intervención del exponente, muchas veces podemos darle vueltas a lo mismo y no llegar a ningún lado, por eso suena la campana y hablar, habría que considerar para esos segmentos comenzar también a utilizar ese muy provechoso recurso. Bueno, tú ya llevas 30, afectaría también, ¿eh? Eso de que la temporada regular no sirve para nada. Muy buena, Pili. Sí, sí, eso de que la temporada regular no sirve para nada es una mentira rotunda. Eso de que las dos temporadas que ha hecho Santiago Solari, muy consistentes, muy sólidas, muy fuertes, no sirve para nada, es mentir, es engañar a la gente y a nosotros no nos pagan por engañar a la gente. Ya no estuviera quedarse en el puesto, ya no estuviera dirigiéndole a la América. Para empezar, sí sirven porque acumulan puntos para evitar pagar la multa de los últimos tres equipos que tengan el peor cociente al final. Bueno, entonces eso de que no sirve para nada es mentira, porque sí sirve para algo. Punto número uno. Punto número dos. Adolf Franco vive presa del muy mediocre sistema de competencia del fútbol mexicano. Y desafortunadamente ya ha caído en el extremo de aceptarlo, de tolerarlo, de permitirlo, en vez de hacer un juicio crítico, duro, bien fundamentado, y entender que en el fútbol los remedios a corto plazo son muy naturales para nuestro fútbol, pero van en perjuicio de la calidad y del espectáculo. El América está construyendo un equipo que va a sostenerse en el mediano y el largo plazo. Y la única manera, la única manera de construirlo es con tiempo, que está aprendiendo a jugar Liguilla Solari 100%, que se ha equivocado en las eliminatorias contra Pachuca y contra Pumas, y que él es el principal culpable de esas eliminaciones, también es cierto. Pero lo que también es cierto, lo que también es cierto, es que este América con Solari cada vez se ve más sólido, y cada vez va a ser más difícil de derrotar, y ya con las experiencias que ha adquirido en la Liguilla, no le va a volver a pasar lo que le pasó en los últimos dos torneos. No te dejes aturdir, no te dejes aturdir por Franco. ¿Qué esperas de la América en esta primera fecha ante Puebla? Que sigue siendo un equipo altamente... A ver, el once titular que va a poder parar el América para este partido. Aquí lo tenía yo a la mano. Ochoa, Silva, Cáceres, Sánchez, Reyes. La única duda es, para mí, Jordan Silva. Y el América no tiene realmente grandes centrales. Pero fuera de ahí, ¿quién falta? ¿Quién falta en el once titular de América? ¿Quién falta, Pili? Respóndenos. Nadie. A ver, la verdad es que aún con las bajas tienen un once muy competitivo, porque van a tener su medio campo estelar, ¿no? Con Fidalgo, con el mismo Aquino, con Richard, porque adelante, bueno, Roger, Lainez, está Henry. Y atrás, pues sí, a lo mejor la duda sería la defensa, porque Aguilera por COVID y Bruno por lesión no van a estar, pero bueno, ahí hay opciones, ¿no? Como Cáceres y Silva. Pero yo sí voy un poco más a lo que decía Adal. Yo entiendo que Mauricio dice que sirve. Gracias, Pili. Y que te da puntos para no pagar la multa. Y que te da una sensación de que se está haciendo algo bien. Pero al final es el América. Y el América históricamente, no lo inventé yo, no lo inventó Adal, no lo inventó Mauricio, tampoco tú, Caro, se le exige gustar, golear y ganar. Y cuando llegas a una final de Conca Champions y no lo haces, y cuando llegas a cuartos de final en dos torneos consecutivos con un técnico, sí, muy galante, que habla muy bonito y que está muy ilusionado por lo que viene, tampoco te sirve. Y por eso a mí no me cabe en la cabeza que esté tan tranquilo Solari, porque se le está acabando el tiempo. Si Solari no hace algo este torneo, probablemente no va a estar más. Y qué bonito todo lo que han construido en estos dos torneos. Eso tampoco es cierto. La misma historia se va a ir por donde vino. Eso tampoco es verdad. Eso de que se le está acabando el tiempo a Solari tampoco es cierto. No, no, no. Vamos a ver. En el América, a diferencia de otros equipos del fútbol mexicano, está construido de gente capaz, gente pensante, gente que no toma decisiones con el hígado, con las vísceras, o pensando qué hubiera hecho su papá. Sí, 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 estoy hablando de Mauri Vergara totalmente. ¿Qué tiene que ver chivas acá, Mauricio? En el América se trabaja diferente. Cuando un técnico, en un año calendario de fútbol, en un torneo regular, hace 72 puntos, es el mejor equipo de la línea. Le mandamos un diploma. Es indiscutiblemente el mejor. Le mandamos un diploma y tres abrazos. Le puedes mandar lo que quieras mandar, lo que te lo puedes mandar. Ahora, si eso no es hacer bien el trabajo, entonces no sé qué es hacer bien el trabajo. Entonces no sé qué es hacer bien el trabajo. Si para ustedes eso es un mal trabajo, entonces el problema es de ustedes. El problema no es de Solari. El problema no es de Solari. Entonces, a ver, nos piden más análisis, nos piden que vayamos. Luego la gente dice, no, es que nada más el análisis te dice que la América juega bien, saca puntos, lo que está construyendo. Eso te dice el análisis. Lo demás son reacciones viscerales, lo demás son reacciones cargadas de motividad y no de reflexión. Esa es es bronca de ustedes, no bronca mía. No, si es bronca de ustedes, no bronca mía. Miren, señores, Mauricio, para ti te voy a dar un diploma y tres abrazos. Tuviste flojito el argumento que diste. Con el diploma me doy por bien servido. Bueno, al final, un abrazo siempre se acepta, Mauricio. Cómodo. No es el comienzo más cómodo para este América. A ver qué pueden hacer ante Puebla y dejen de echarle la sala a Solari y su gente. Gracias. Es contigo. Le quiso pedazos a Mauricio.